Es que seguimos en otro nuevo video Vení pues, vení Vení mi amor Hola mamis, hola, hola, diga ya Isabela Yo le dije que va a cocinar, pero no ahorita Mi mariquita Vamos a poner guapa Mi mariquita Es su vestido, vamos Que se mira tan chiquitito ¿Cómo le dicen por allá? Engrasando Engrasando Ahí es donde se va a meter eso Ajá, la mezcla Y encima le vamos a poner los pedacitos ¿Cómo estaba para? No Encima le ponen los pedacitos de banano De banano Por ahora deje eso Ahí estamos Ese día Jere te grabó ¿Cuánto? No grabó No grabó Dios Hasta hoy que anda grabando Ese día en un ratito lo hice así Dije, será que se hace rápido Y empecé a hacerlo El bebé andaba entretenido ahí entonces Ah no, durmiendo estaba Otra cuestión vamos a compartirle Pero el de zanahoria El de zanahoria ¿Qué es eso? ¿Si está bien o más more? Pastel de zanahoria Pastel de zanahoria Sí, ahí está bien Yo he visto más o menos así No vamos complementando Porque yo preparo el chomin de una forma Y Morelia lo prepara de otra forma Ayer cenamos chomin y ella lo prepara diferente Y el pollo en crema también Yo lo preparaba de una manera El Morelia de otra Y ahora ya hemos preparado el pollo en crema que Morelia hace Así que Ahí me acordaba ya del carbonato Por la canela también va Bueno y los bananos estaban bien maturos Ahora me imagino que nos hará unos bizcochos de chocolate Con chispa de chocolate Fíjate que estos yo he visto que unos le agregan chispas de chocolate y también nueces Pero en esta ocasión no tenemos Pasas ¿Será que le echamos? Ahí hay pasas Hay pasas ¿En aquel guacal está? No, ya no hay Ya no hay Ah, no son pasas, son ciruelas Son ciruelas No, ciruelas Ok Yo sí experimenté No, mejor no Hagamos lo natural Sí Solo otro día cuando hagamos los chocolates Yo sí quisiera probarlo pero con nueces Ahí ya Ya está Ya está Vamos a ver yo recorrando a ver si no se me olvidó algo No Ya tengo Aquí está todo Yo miro que no De todo lo que le echaste Así quedó Así quedó Ahorita 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 Aquí Ahí Y la otra vez más poquito ¿Vie a hacer? Sí Sí, sí Solo aquí había Como subió un poco Entonces ya se fue Eso se miraba Es lo que le dieron al polvo Para hornear también ¿Verdad? Es conja Bien suavecito Porque ese día No le creí a la Morelia Pero me vinieron a informar Luego, luego Solo vine Y no fue nadie De aquí De la casa Fue la bailarina Es que Cuando vos veniste Ya solo te estaba guardando tu parte a vos Ajá Y a mi abuela Porque no estaba Ajá Porque Jeremías Y el Ledy Ni habían salido Ya querían comer Y yo también No me quería Calientito Hasta el Nathan Me estaba pidiendo Ahorita ya vamos Hormiendo varias veces Sí Eso te iba a decir Como unas seis veces Que horneamos Las lasañas Como que nos entró Las lasañas Por el horno Pollo Ahorita lo que quiero es Costillas o una pierna Ah pierna Pierna de cerdo Ajá Relleno Bueno pues entonces Miren Acércate ¿Qué? Así va quedando Huele rico Huele si sabe Veremos 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 Bien lo estamos Este día yo Lo metí al horno Y le iba a dar Cuarenta minutos Y faltaban como Cuatro minutos Para que Estaran los cuarenta minutos Y Jerem y una Mi prima Me dicen que Huelía quemado Ay yo me asusté Y rápido Apagué el horno Y lo saqué Y no No estaba quemado Ellos Habían sentido Que estaba quemado Hay coqueta Hay coqueta ¿Qué haces ahí coqueta? Falta el adorno ¿Cuántos? Yo digo que todo ¿Cómo se lo haces? ¿Redondito? Redondito Así también Para que cura más ¿Cuánto tiempo le da amor? Le voy a dar cuarenta minutos Es que en sí no sé Cuánto tiempo En realidad La otra vez Le di cuarenta minutos Como les digo Y si quedó bien cocido ¿Verdad? Estaba bien Tostadito Estaba doradito No estaba quemado Así sale siempre Entonces yo digo Que le voy a dar Otra vez cuarenta ¿No? Se mira mejor Así va El corte Ajá Porque redondo No muy Mira Otra vez redondito Lo hice Vamos complementándonos En árbol Muy bueno Yo soy muy Muchísima Para lo dulce A veces Se ha traído pastel ¿Verdad? Sí Dice los patojos ¿Qué están celebrando? ¡Bueno! Solo por ganas De traer Mami Solo por ganas De traer ¿Verdad? Venía agua pura ¿Agua pura querés? A ver Que sea Caliente ¿Fría? ¿Caliente? Ajá Pero solo caliente Toma No te gusta ¿No te gusta No te gusta No, aquí está Imana Ah, casi Mami ¿Tení bailarina? Vaya, mami Hoy vamos a hacer pastel Otra vez Ajá Ajá Ay, venís al rato ¿Qué? Venís al rato Y a todos Andaba diciendo Que estábamos Haciendo pastel ¿A vos? Te digo solo Solo vine Y ella me llegó A decir Cuando le dije A Morelia ¿Quién te dijo? Yo pensé Que Jeremia Sobre No Por eso le digo Nadie De la casa Porque yo te iba A enseñar la foto De cómo me había quedado Porque ya no estaba Completo Hasta a mi abuela Le voy a dejar Un pedazo Y le digo ¿Qué tal la abuela? Yo lo hice ¿Qué tal me salió? Está rico Mi abuela pensó Que habíamos comprado Le vamos a dejar El resultado En un instante Bueno, entonces Aquí ya está Morelia Vean Cómo nos quedó Ahorita ya puso A calentar el horno Y ya lo va a poner Bueno, entonces Le vamos a grabar El final Para ver Cómo quedó Así que no Se despeguen ahí Bueno, pues Y aquí Ya salió Desde hace rato Pero estábamos Esperando Que es que No se dormían Los bebés El bebé ahorita Ya está durmiendo Igual Isabela Ya Quedaron rendidos Partilo A ver Cómo estás Y ya está ¿Vos vas a comer todavía? Sí Aquí ya había hecho El intento Que partilo Hace rato El Eddy ¿Sabes qué me estaba A decir, Karen? ¿Qué? Ya lo van a partir A cada rato Me preguntaba ¿Eso es igual? Yo creo Ahí está acostado No, sabe ¿Qué digo? No le atrevé La cara ¿Qué está de locaciones? Mañana ¿Te acuerdas Que tenemos Que la computación? Sí Sí Porque las otras veces He visto ya Que sale así Blanquito De encima Y le digo A Morelia Que no lo desmoldan Si le das El huevo Para que salga Sí Es que el bebé Está Digo a Morel Que lo desmoldan Y que lo pusieran Así hacia abajo Para que saliera Así bien Crujiente Lo de arriba También De los dos lados Por decirlo así Y entonces pues Carmen va a seguir partiendo Porque el bebé se despertó Y él cuando se despierta Se va a vuelta Ay sí Porque él Se va a vuelta Él toca Va que él toca Que si estás vos ahí Sí Qué rico Está bien Isabela ya se da cuenta También cuando yo ya no estoy En la cama Y a mí me da miedo Dejarlo todo Esta semana salía A las Seis de la mañana Buena mañana Buena mañana Y a Jeremia Llamé Para que se quedara En la cama Y no miras Que durmió Como medio Viene cuando se levantó Ella me levanté Yo con ella Y vino la Ayudante Yo le digo La muerte Ella no me iba a dormir Sin probar eso Con café Con ese marido Ponía agua Qué rico Se mira aquí adentro Con café Como los pedazos De banano Quedan así como Que enteritos Y así ahí Sabes a qué me recuerda A esto Al olorcito Que suelta Por la canela De Ese Pan que como me gusta A mí Que a veces te traigo De canela Roles de canela Ah sí 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 Yo estaba viendo Una receta Yo también Que a mí como me gusta Un como rollito De canela Qué rico Ya has tenido Los voy a probar Yo Me voy a partir Es que seguro Cuando se levanta Y está bien suavecito De adentro Solo para